El tiempo de Adviento, mis queridos hermanos, tiene dos fases. Una primera fase llega hasta el día 17 de diciembre, y la segunda fase empieza precisamente el 17 de diciembre hasta el 24. Es más fácil entender cuál es la función o cuál es el papel de esa segunda fase. La segunda fase, la que va en los últimos días, del 17 al 24, es fundamentalmente para recordarnos los textos principales de los evangelios llamados de la infancia, es decir, los dos primeros capítulos de San Mateo y los dos primeros capítulos de San Lucas. Durante esos días que estamos empezando ahora, del 17 al 24, lo que hacemos es recordar lo más propio de la encarnación, la visita de María su Prima a Santa Isabel, cómo tuvieron que llegar José y María a Belén, cómo fue el nacimiento mismo de Cristo. Este es el tipo de textos que vamos a tener en los evangelios. Es decir, vamos a recordar cómo fue la primera entrada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a esta tierra. Ese es el papel, ese es el objetivo de esta segunda y definitiva fase del Adviento. Y todo lo que hemos hecho antes, entonces, ¿qué es? Pues, utilizando una expresión que yo no sé qué tan generalizada sea, lo que hemos venido haciendo en el Adviento, en la primera fase, es decir, antes del 17 de diciembre, lo que hemos venido haciendo es, haciendo hambre. Yo no sé si esa expresión es muy común en todas partes. Hacer hambre es como esperar un poco y acrecentar el deseo para poder comer con mejor apetito. Quizás ese es un modismo que no es tan conocido, o quizás sí. Hacer hambre. Y uno hace hambre cuando está trabajando por algo que vale la pena, cuando uno tiene que esperar el momento de una cena, cuando uno recibe un delicioso aperitivo, una entradita para la comida. Eso es hacer hambre. Y en el Adviento, en la primera fase, hemos venido haciendo hambre. Es decir, hemos venido descubriendo que sí es verdad que nos hace falta Jesús. que sí es verdad que nos hace falta su perdón, su gracia, su amor, su divino espíritu. Hemos venido descubriendo y redescubriendo que Él, y solamente Él, puede transformar nuestra vida desde su raíz más profunda. Y ahora, que si hemos hecho un buen Adviento, ya tenemos hambre, entonces, en esta segunda fase, la del 17 al 24 de diciembre, la Iglesia nos empieza a presentar las condiciones en las que llegó Jesús la primera vez. Para que mirando esa humildad y mirando esa caridad, crezca nuestra certeza de que ese mismo Jesús quiere también hoy venir a nosotros. Porque la Navidad no es solamente un recuerdo interesante, un recuerdo familiar, no es una anécdota. La Navidad es evangelización. Realmente, en la liturgia nuestra, todo tiene siempre una dimensión de evangelización, porque siempre es la irradiación de la buena noticia, que cautiva y que salva. Entonces, ya lo sabes, por eso tuvimos una primera fase para hacer hambre. Ahora viene una segunda fase para recordar bien cómo fue esa llegada de Cristo y tener certeza de que el mismo Cristo quiere nacer en nuestras vidas.